Bueno, vamos a ver el sonido ¿Cómo está? ¿Tú hasta la noche? Vamos a ver si está por acá Vamos a ver el sonido A ver, uno, dos, tres A ver, uno, dos, tres Me da el sonido Pero acá estamos con Parca Bueno, dice así Voy a ir empezando ya Otra voy cuadrando todo Bien, empecemos Hola, parceritos, ¿cómo están? Mi nombre es Duvan Y si está la primera vez que hay uno de mis videos Te invito a suscribirte, a ti, a la campanita de notificaciones Espero que les guste el video Y comenzamos Bueno, por acá sí, con Parca Estamos en Nueva serie Traerles a ustedes Skyblock Yo con una cosita por acá Skyblock capítulo 1 Aquí tiene Bueno, también hay que ir a poner la miniatura Y bueno, Skyblock Estamos como ven, estamos en Minecraft Y vemos que son islas flotantes Donde hay que Revisar materiales No, no acabarlos No, eso es ser más recursivas Para todo lo que mire Pero ahí Se trata de sobrevivir Y con lo poquito Y varios conocimientos Porque es algo más avanzado Hacer lo que se pueda Bueno Y no siento más Vamos a la entrada a Parca Para no hacerle más espera Estamos de noche, esta tarde Entonces vamos con él Hoy lo voy y me escucho Bueno Ya estamos por acá con el Parca Bueno, y para empezar Ya vamos a empezar con Minecraft Es que esta serie Skyblock Hay que procurar no cadenas Entonces te voy a Vamos a Esta tierra Vamos a quitarla Y que que todos los bloques Después es solo el primer piso Ya un piso Y que todos los bloques No se caigan Entonces hay que cogerlos Y hagas de agachado Siempre agachado Como he leído con los controles De Minecraft Ya lo sabe todo No, y se como ya O es breve Eso Vamos al otro piso Ya se le cae Ya el otro piso No lo quite Porque ya no hay nada Salvo así Está poniendo a llorar los gatos Los llevo encerrados Ahora Hay que poner Agrandemos este suelo Mientras tanto Para que ya cuando estemos acá arriba Y cojamos los brotes De las hojas del árbol No se caiga ni una abajo Email No más Yo tengo más materiales Tengo 14 todavía Tiero ¿Sé cuántos tiene? Ah bueno Pasé la Porque soy agachón De me pare Me voy Hasta estoy en el aire Y todo Vea Ya Ya acabé Ya acabé Cuántos Que usé O póngalo Si es capaz de ponerlo Se lo pongo yo Y con el control Como lo tiene Más fácil Bueno ya Bueno yo creo que tenemos Ya hay codito Lo del cobre Daña el cobre Poniendo luz Para que no parezca En la noche En nadie Listo Ahora empecemos A dañar La El árbol Ah sí 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 Obvio Yo Sí Yo creo que No 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 Vayamos rama Por rama Porque igual Si dañamos el tronco Y va a que caen todos adentro Entonces dañamos el tronco No más Y ya Se empiezan a caer No lo haces por acelerar Dañe todo ese árbol Hasta donde pueda Olis Hugo Fino 136 Un saludo para finas Wait A ver Un espacio aquí Metiendo las cosas al cobre Cuánto es de madera Y cayó Ah bueno El brote Hay que ponerlo No Póngalo Póngalo A la mitad Para que vuelvan a hacer otro árbol Bueno Tenemos 20 tablones Va a ser una mesa de crafteo Mela Cuando tengamos por ahí Que 30 tablones Digamos que crezca otro árbol Con él tenemos Para quitar toda la tierra Y empezar a poner Madera Y ya con el agua Podemos hacer chorros Para desde abajo Empezar a cogerlos Y no dejarlos caer Si esas Vea Para coger la tierra Vea Hacemos esto Cogemos Y sin caernos Desde abajo La partimos Y ya No Esa Yo soy así La fácil Bueno A ver Hay que esperar Solo cayó un brote A María Que chichipa Todo ese árbol Ya esperemos Empiezo a poner el suelo Dígame Mientras vamos Si más fácil Pongamos esto aquí De ti Ajá Exactamente Entonces Como es Las antorchas Yo tengo Dos antorchas Bueno Me fui Después me salgo El agua Ahí cogí uno Desde arriba Si Antes Más rápido Pero Yo tengo Que estar Al lado Para cogerles Ahora Ya con esto Y aquí Ahí Y ya Este pendiente Si el árbol Va saliendo Donde Donde usted Me quite el agua Le digo Donde Me pongo Bloque No Porque yo estoy A los laditos Del chorro Tomando aire Yo no soy metido En toda el agua De la mitad Sino por un lado Pero si se va ahogando Si me cuento A la mitad Y como Y así también Por los lados Porque Dentro del agua Para quitar un bloque Se demora mucho Más lento El proceso Entonces me salgo Para Que sea más rápido Eh Espera Algo así Porque de pronto No sé Cuál Está quitando Hoy Tranquilo Cuando pasa Eso es Morte Ya Como No bajando Y no se puede mover Bajando Si no Pan Ya No se puede mover No se puede ver No se van ¿Se hawarmt Antorcha Sí Ah ya Por si Las moscas Ahí le dejo Verse Es un proceso largo Y también ver muchas cosas Ver muchos videos También Yo no sabía Si quieres suelte todo Y al menos intente hacer algo Yo subo para leer los comentarios Que se están comentando Ah, igual ya se acabó La tierra Veladas las tablones Nada, no quiere crecer La tierra la necesitamos Para hacer Para ahorita Hacer lava con el agua Hacer las rocas Y también para empezar A sembrar Ya en este momento Esperar que ese pinche coso crezca No, hay veces crece rápido Y veces crece lentes Yo no sé en qué irá eso Bueno Es que un brote nomás Eso ya después de que tengamos Más de dos árboles Ya Eso empiezan a hacer Ya ni le paramos bola a la madera Hay veces Hasta tres o cuatro Si Yo creo que va a tocar Empezarlos a partir Ya está de noche Y eso empieza a crecer Cualquier momento Vale Esto fue una Esta vez hagamos esto Dañamos Esto por los lados Y ya después quitamos La madera Yo ya tengo un brote Ya me cayó el primero Y ahí ves Salen también Manzanas Palos Ahí cayó un palo Bueno Ahí cayó un brote Nomás Otro rato Esperar Quizás del último Vamos a ver Que se dice el pana No se ahoga Ok Que chimbita de minecraft Yo quiero conseguirlo Ah Eso se llama skyblock Fácil de conseguirlo Vale Como seiscientos Dale como tres dólares De este modo Se cobió El Plantalo Pues no lo planteamos En la mitad Que ahorita No se demoró mucho En salir En la mitad ¿Cuántos Hablan de cien? Doce ¿Va a seguir usted? No pero los hablan Los puedes poner normal Acá hay veinticuatro tablones Esta tierra La podemos empezar a usar Para ver A ver Aquí Este va a ser Para Ahorita Hacer La ¿Cómo es que se llama esto? La roca Lo voy a empezar a utilizar Ya ¿Por qué hacer la roca? Si va a ser fácil Porque Vean Aquí Tiramos Digamos que Este lado Va a ser Como una línea Donde se van a cruzar El agua Y la lava Entonces ponemos En un extremo La lava Y ponemos En otro extremo El agua ¿Cierto? Entonces cuando se toca Se crea una roca Entonces por eso Va a ser así Y hay que Hacer lo más posible Que lejos de la madera Porque la madera Quema Con la lava Los árboles Bueno Los esqueletos Los esqueletos Dan hueso El hueso Se puede Usar Como abono El hueso Se puede Convertir En abono Y ya Con ese abono Usted se lo da A lo que siembra O a los árboles Y empieza a crecer Más rápido Bueno Mientras va creciendo Me aguardé Me aguardé Ese palo Y guardé La Eso Madre Solo con el agua No, nunca Sabe Me aguardé No, nunca aca de sacan mas cosas si es que es que es un juego para niños es un juego para niños que todo el mundo lo acudió siempre el año pasado el año pasado fue el apogeo el año cerra pone los sablones hay yo quito esos dos al asas y de más brotes de uno por uno está muy dura la cosa aquí tengo uno tengo dos bien 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 voy a ponerlo aquí ah tengo tres yo se va avanzando más rápido vale voy a ponerlo aquí oye guardes Guardes. De otro árbol, ve. Eso fue de una. José, esté pendiente de los huecos que yo estaba haciendo. Aléjese lo más que pueda del agua. Me voy a caer para este lado. Pronto me lo tumbo y que. No hay ni. Ah. Ve. Se cago arriba un. Un cuso de tierra. Un cuso de tierra. Ya te lo crees. Melo. Oye, cae pues. Vale. Pone tablones. No hay. Malford. Malford. No hay. No hay. Malford. Malford. para que agrandemos bien el piso y solo necesitaremos un cuadro de tierra como quiera se puede poner por ahí pero que sea en la tierra pásenme los troncos la madera si quiere de la menos cierto le a escoger la cosa con equis y después triángulo y le solta todo para desultar toda lista no igual no crecen todos a la vez llame una cosa quité los brotes pone como llama eso es antorcha todavía para ahorita que el pelé de los árboles no 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 pero no la idea es quitar toda la tierra cierto digamos que acá ponemos un acá encima ponemos un bloque de tierra y ya ponemos el brote encima y ya no 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 Gracias. 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 ¿Dónde? Állale. Si sabes, para qué estás haciendo eso. Anticollas... Si, algo así. Para que nos chocaran y no caen. Pero por un bloque de madera me dan como 4, o por 2, bueno si eso es multiplico. Yo voy a hacer otra cosa, no vaya guardándola en el cos, ya ya la. Sigo en la misión de quitar toda la tierra. Uy, 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 caíme hoy. Uy, uy, caíme hoy. Vale. No pasó nada. Acá me voy. Resulté por abajo. Ah, papucho. Uy, uy, caíme hoy. Entonces, siga con su madera. Sí, importante, pero hay por más pira. Vale. Rey. Vea, tres cosas de madera me dan seis tablones de los pequeñitos. Se me mirando por si hay un escaleto por ahí de mí cerca. No, es que es más. Va a ir solo con antorchas. Y va a dar el agua acá. No, es que es más. No, es que es más. No, es que es más. Es que es más. No, es que es más. No vamos a recuernar, sino que solo vamos a recuernar el agua. No. 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 No, pues no No, pero le voy a dejar por si de pronto me calla Allá había un cofre pero todavía no lo acuerdo Ay, creyó otro Uy, no, pues ya con todos esos brotes Usted sabe que no quitemos las hojas Ya solo quitemos la madera y ya las hojas se caen solas Ya solo quitemos la madera y ya las hojas se caen solas Ya solo quitemos la madera y ya las hojas se caen solas Y ya las hojas se caen solas en el R Listo Agua infinita ¿Un jacuzzi o qué? Bueno, necesitamos piedra, piedra importante ¿Cuántos? Once bloques de tierra Tengo que tener cuidado con ese Esqueleto que hay Ajá Opa, me la pego Pegó mero flechas Va, mientras si quiere Ponga tablones en los muros No Siga el camino que yo estaba haciendo Este Desde aquí Se agacha Y se pega al muro Y empieza a poner fin tintinointin 5 until ya que el excretos esta quemando y arazc ína al ar docux en aderech en los righty lead así por de enal y me línea por acá pone una aqui en la esquina y aci Reina tan 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 cuida el esqueleto no hay quema me pego otro upale un árbol grande un árbol grande y ahí es que hay una gallina y todo me despeinó me despeinó me despeinó me despeinó me despeinó And anten.... me despeinó Ahí voy. Beijo. Este juego vamos a empezar a quitar otra vez. Tierra. Ahí ya se llevó. Sí, ya se llevó aquí abajo. Yo lo quite uno. Mito cuatro de tierra. Con palos y bloques de madera. Creo que con dos palos y uno de madre. O tres. Ah, ese pinche escrito todo está ahí. O sea, lo ha escondido en la parte de atrás. Ese esqueleto le pegó mero flechazo al creeper. O sea, lo ha escondido en la parte de atrás. Ya hice la primera roca Pero no Ese pinche esqueleto no deja Ahí aprovecho No si esta pero esta detras Ah ya 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 Vale 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 entonces si pilla, ya tenemos una roca dos, uy vea si pilla como se hace baja el pedacito y me quemé, me quemé se me encendió todo eso ahí bueno ya que tenemos roca ese árbol que? no quiere desaparecer o que? si quiere use bloques de madera use bloques de madera y y se sube yo sigo acá con la roca bien 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 y es que cuando crecen varios árboles se unen y se quedan los pedazos así ya empiezan a caer pedazos por todos lados ya tenemos un horno ya tenemos un horno ya tenemos un horno dices hacer carbón estos troncos que están se tumbando se los cocina pues se pone digamos madera normal abajo los tablones y arriba pone el tronco de roble y eso le genera carbón y ahí tenemos antorchas se le secuen se le secuen hay que traer una oveja para crear lana es que ahí en el cofre dan para hacer tres cosas de algodón de lana tres cuadros de lana y con eso se hace una cama mas madera pues pero necesitamos dos camas para hacer las noches que pasen de una entonces necesitamos mas otra vejita para empezar a trasquilar como esa de comida osea no tiene no le ha dado a hombre que yo si tengo un un muslito menos que yo si tengo un eso Tengo que quitar la madera Tengo que quitar la madera Tengo queitar la madera Tengo queitar la madera Tengo queitar la madera Tengo queitar la madera ¿Qué pasa? 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 Listo Mientras yo Yo ya me voy a poner Yo se veo que quite todos los árboles Me voy a poner a quitar Al suelo del todo Y solo ponerlo de madera Entonces usted Va a ir a ese huequito Uy pero Yo creo que todavía no No todavía no Está ese Ese pinche coso Y se pilla Venga venga Cuando sea de día Se mete a ese huequito donde yo estaba Y empieza a picar la madera Ve la roca La que está pegada en la lava Y siempre para No deje El redos hundido Porque se lleva también la madera La tierra al frente Porque ya demora Hay veces un segundo Hay veces dos segundos En volver a aparecer Se mete El cuarto es Y cinco Pues sí Hay mucha madera Ya le va a quitar eso Donde estaba parado Ahí vi pasar su nombre Ahí vi pasar su nombre Todo el suelo que falta Eso no Eso es mucho Chatear Ya para que empecemos A sembrar Y ya está Y ya está Ya se quemó el esqueleto, cuando se queme están, va y hace la misión. Ahá, ya, ya, ya. Es un huequito. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Lo que está pasando, etc... La California qué tal? 2 stack Casi 3 stack Vale Uy Ay pero Escobar las padas Bueno ométase de abajo este árbol Salió ese ¿Cómo es que llamamos? No está Si lo ve Ahora acá En la nube Ahí viene Está bajando Cuando se venga Pum A empezar a dar espadas Ya en el otro capítulo Lo vamos por la cama Pues por la oveja Para empezar a generar lana Si se adelantamos mucho Ya con la trampa de monstruos Se hace como un tipo de pilar largo Y como una cueva Se van a generar Ya le pegué Y se van a generar monstruos Entonces con un coso de agua Como si fueran unas tuberías El agua los va a arrastrar Y van a caer en el hueco Que vamos a hacer Y nosotros vamos a estar abajo del hueco Y ahí van a caer Y se van a destruir Porque es como 20 pisos Que tienen que caer 20 bloques Y se mueren de una Entonces ahí generamos hueso Generamos pólvora Carne de zombies Ya si encontramos un zombie Aldeano Lo podemos Convertir en aldeano normal Y empezar a hacer negocios con él No, esperan muchas cosas Ir a las otras islas Y ya en el próximo episodio También le pone ropa al muñequito No se quiera Lo viste En es así Normal Y por ahí En una isla Y un portal del nerd Que hay que completar Y el nerd También es así Con islitas pequeñas Machar Skyblock A ver Importante Venga 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 Donde está sembrado Este 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 pétalo Bueno Y este pétalo Importante No vaya a saltar Encima de ellos Porque se pierde Se vuelve en tierra normal Y se pierde el brote Igual que Igual que todos Estos si se ven Pero más que todos Estos que no se ven Que es la sandía Y la calabaza Bueno Adelantamos en una hora y veinte Mucho Ya por acá tenemos Trigo Y remolacha Y yo a ir despidiendo No controla esa cámara Así Si se la guardar Y salir Y ya El mundo me queda Mi guardado O se mató por allá Que le pudo creer Esqueleto Ay ay No tenía nada De piedra Y las antorchas No Ah bueno Bueno al menos Me perdió nada No igual Este se se vaya agachado Marica le pega Y tal Se va al piso Yo desde aquí lo estaba viendo Y claro Tampu Ahí el mom Pero bueno Ahorita Uy Lo mordieron Se escucha Y es que Ah muy charro Bueno gente Espero que les guste El video No olvides suscribirse Tener la caperita Otras notificaciones Dale me gusta al video Y compartirlo Sería de gran ayuda Para mi Por acá abajo En la descripción Van a tener Todas mis redes sociales Y nada Gracias por llegar hasta aquí Gracias a la parca Que me acabo De pegar un puño Y adelantamos bastante En Skype Como empezamos Y ya Como estamos En este momento Entonces bueno Vamos a darle A seguir así Vamos a ver De pronto el viernes El otro capítulo O ya sería el miércoles Para que estén pendientes Ahí habiteo Si vea Si vea lo que yo le dije Casi Si si Estaba comprobando Bueno Casi la pisa Y es importante Las calabazas Vea Más que todo Las calabazas La sandía Para hacer sandías Doradas Yo sé que Las manzanas doradas No sé si Ah Las sandías Es para los aldeanos Para convertirlos En aldeanos normales Los aldeanos zombies Porque las manzanas Si es para Le más corazón A uno Regenerativas Por un rato Bueno Y no siendo más Muchas gracias Muchas bendiciones Y Bye Bye Bye